... Hay muchísimas anécdotas de gente que lo ha visto correr por todo el campo cercano a Amstron, por el cementerio, o les decía a algunos chacareros o pequeños propietarios que se los llevaba hasta el campo donde él vivía y que él se volvía corriendo después. Amstron, en aquel momento, era considerado como una aldea. Era un pequeño pueblo con muchas calles de tierra, mucho barrio obrero. En el censo, desde el 1914, Amstron tenía 2.000 habitantes. Bueno, la gente, los vecinos eran como una gran familia, todo giraba en torno al campo. Bueno, la familia de mi papá estaba constituida por su madre, Juana Gómez, su padre, Claro Cabrera y Don Claro. Y Doña Juana tuvieron seis hijos, tres varones y tres mujeres, siendo mi padre el cuarto hijo de esa familia numerosa, digamos. Delfo nace en el año 19 en un hogar humilde. El papá de Delfo tenía la costumbre de plantar justamente un naranjo a raíz del nacimiento de cada uno de sus hijos. Esos naranjos quedaron y permanecieron a lo largo del tiempo en esa casa natal de Delfo. Y, bueno, se le llamó la Casa de los Naranjos, ¿no? Allí nació Delfo, en su propio domicilio. Yo creo que familiarmente era Delfo. Y después, bueno, pasó a ser Delfo, pero el nombre para mí era Delfo. ¿Por qué? Porque las cartas firma Delfo. En la escuela, dice, en el registro de la escuela, no dice Delfo Cabrera, dice Delfo Cabrera. Evidentemente, es como cuando vos vas al registro civil, quiero que mi hijo se llame tal. Y, bueno, el registro civil no le puso Delfo, le puso Delfo. Su papá murió cuando él era apenas un adolescente, con lo cual, bueno, el sostén de la familia tuvo que sustentarse sobre las espaldas de los hijos varones. Por eso es que Delfo comenzó a trabajar desde muy pequeño en diferentes tareas, en lo que se podía y para lo que estaba capacitado. Y Delfo, de chico, aparentemente que tenía intenciones de, le gustaba correr, bastante joven. Él utilizaba de entrenamiento el trabajo, digamos. Toda su actividad laboral, él la vinculaba a una forma de entrenamiento, cosa de que trabajaba y venía de vuelta a su casa corriendo. Delfo, trabajó en fábricas de ladrillo, trabajó como recolector de maíz, trabajó como peón estivando bolsas. Todo ese tipo de actividades que terminan con su trabajo ya estable en la construcción de la Ruta 9, junto con Armando, nuestro hermano. Y yo creo que la vida de Delfo ha tenido que ver con esas pautas, ¿no? Con un barrio obrero, con un barrio humilde, con el ferrocarril, con el campo. Así que todas sus actividades se fueron desarrollando en torno a eso mismo. ¡Gracias por ver el video! Dice que Armando no quería tanto, pero que él le exigía que cuando llegaban a determinado lugar de la ruta, a la vuelta, él quería volver corriendo. Y a Armando no le gustaba mucho, pero que al final dice que le hacía caso y juntos volvían. Todo lo que vino después creo que se debió pura y exclusivamente al gran esfuerzo que hizo Delfo. Me parece que el mérito de Delfo radica en eso, en haberse ido en el momento justo, haber dado con las personas justas y haber hecho exactamente lo necesario para poder llegar. A lo mejor no toda la población tenía acceso a una radio, pero sí en el comentario popular que estaban esperando la transmisión que se transmitió por radio. La gente allegada al deporte, indudablemente sí sabía que un hijo de Armstrong iba a participar en las Olimpiadas. Automáticamente después del triunfo salieron Odoneforti y Del Modaro salieron a tirar bombas por todo el pueblo. Porque el pueblo tiene, de la misma manera que tiene una lentitud para recibir la información, tiene una rapidez de boca en boca. Y bueno, indudablemente cuando hubo bombas destruyendo y cuando se fue corriendo de boca en boca la noticia, fue un festejo para todo el pueblo. Y que después se agigantó cuando ya hay noticias de él, cuando mandas los telegramas, cuando él recibe los telegramas en Londres, cuando él le escribe a la madre, que le dice así a la madre, que no veo la hora de abrazarte viejita o algo por el estilo, vaya a hacerlo de panchera, agradecerle los telegramas que me mandó y quiero ir al cementerio a decirle a mi padre que he cumplido con mi palabra. Después que él gana en Londres, él prepara todo como para venir a Armstrong. Pero se demora todo, se hace una comisión de homenaje acá en Armstrong para esperarlo y él va a venir a Armstrong alrededor del 23 de septiembre del año 48. Y la recepción ya fue multitudinaria en Cañada de Gómez porque avisa, el programa dice, se lo va a esperar en la estación de Cañada de Gómez con el tren de las 13 y 10. Y luego en automóvil hasta la entrada de lo que es ahora la calle Pío Chodi para recorrer a pie desde ese cruce de la Ruta 9 y Las Rosas o Pío Chodi actual hasta el Club Defensores. El Club Defensores fue el escenario de los festejos. Después cuando se cumplieron los 20 años, en 1968 se repitió, vino desde la Ruta también hasta el Club Defensores. Pero esa vez también fueron invitados Guillermo Ogueri y fue invitado también Guiñes y Sensini y también el profesor Mura. Creo que fue un poco su consagración personal, o sea, haberse ido como un hijo de Armstrong pero a buscar un futuro y volver realmente con un título consagratorio. Y frente a su pueblo, frente a su gente, frente a su barrio, ya era un campeón olímpico. Tiene que ver muchísimo, digamos, la diferencia del que se fue al que volvió. No en su interior. Siempre siguió siendo un hombre humilde, un hombre que nunca olvidó su pueblo. Pero de cualquier manera, creo que ya a partir de su regreso, ya pasa a ser una figura del pueblo y un hijo del pueblo de Armstrong que realmente es reconocido. Hay tantos testimonios de gente que lo conoció y toda la gente te cuenta o te dice, yo sabía esto de Cabrero, mi abuela me dijo que corría. Pero evidentemente es una figura arraigada en la sociedad de Armstrong, a mi modo de ver, yo creo que, Armstrong no, pero la Argentina, capital federal, la provincia de Santa Fe, está en deuda con Delpho Cabrera. Tendría que haber un evento deportivo con su nombre y que sea masivo. Tendría que haber un evento deportivo. Salir de un pueblo pequeño, no tener demasiados recursos ni intelectuales ni materiales, buscar las personas adecuadas, seguirlas de manera incondicional para poder llegar. Y yo creo que ahí, unido más una vocación y algunos aconteceres fortuitos de la historia, hicieron que Delpho optara por el atletismo e hiciera de eso la característica de su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!